liturgia de las horas oración de la tarde vísperas lunes de la tercera semana de pasco dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno cantarán llorarán razas y hombres buscarán la esperanza en el dolor el secreto de vida es ya presente resucitó el señor dejarán de llorar los que lloraban brillará en su mirar la luz del sol ya la causa del hombre está ganada resucitó el señor volverán entre cánticos alegres los que fueron llorando a su labor traerán en sus brazos la cosecha resucitó el señor cantarán a dios padre eternamente la alabanza de gracias por su don en jesús ha brillado su amor santo resucitó el señor amén salmo 122 antífona el señor será tu luz perpetua y tu dios será tu esplendor aleluya a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor será tu luz perpetua y tu dios será tu esplendor aleluya salmo 123 antífona la trampa se rompió y escapamos aleluya si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la trampa se rompió y escapamos aleluya cántico efesios capítulo 1 antífona cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí aleluya bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados y reprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra el padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí aleluya lectura breve hebreos capítulo 8 tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos él es ministro del santuario y de la verdadera tienda de reunión que fue fabricada por el señor y no por hombre alguno todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer oblaciones y sacrificios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona esta es la obra de dios que crean plenamente en aquel que él ha enviado aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esta es la obra de dios que crean plenamente en aquel que él ha enviado aleluya preces con espíritu gozoso invoquemos a cristo a cuya humanidad dio vida el espíritu santo haciéndolo fuente de vida para los hombres y digámosle renueva y da vida a todas las cosas cristo salvador del mundo y rey de la nueva creación haz que ya desde ahora con el espíritu vivamos en tu reino donde está sentado a la derecha del padre renueva y da vida a todas las cosas señor señor tú que vives en tu iglesia hasta el fin de los tiempos condúcela por el espíritu santo al conocimiento de toda verdad renueva y da vida a todas las cosas señor vermos los moribundos y todos los que sufren encuentren luz en tu victoria y que tu gloriosa resurrección los consuele y los conforte renueva y da vida a todas las cosas señor suscríbete al canal Al terminar este día, te ofrecemos nuestro homenaje, oh Cristo, luz imperecedera, y te pedimos que con la gloria de tu resurrección, ilumines a nuestros hermanos difuntos. Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios, y por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto. Concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan, y que cumplan lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.